¿Cómo le digo que ya no volverás? ¿Cómo le digo que no regresarás? Si todavía no he podido sacarte de mi vida Noche tras noche no puedo soportar Sé que el amor me venía para mirar Un millón de caricias que no está ¿Y cómo negarle que es más fuerte que yo Y no muero solo por besarte? ¿Y cómo ocultarle que está dentro de mí Y no vivo si no es para amarle? ¿Cómo le digo yo a mi pobre pobre corazón? ¿Cómo le digo que estoy solo, solo y sin amor? ¿Cómo me engaño si es un daño? ¿Qué me embriaga la razón? ¿Y cómo negarle? ¿Y cómo negarle que es más fuerte que yo Y no muero solo por besarte? ¿Y cómo ocultarle que está dentro de mí y no vivo si no es para amarle? ¿Cómo le digo yo a mi pobre pobre corazón? ¿Cómo le digo que estoy solo, solo y sin amor? ¿Cómo le digo que estoy solo, solo y sin amor? ¿Cómo me engaño si es un daño? 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 Yo que tanto la quería, yo que tanto la adoraba Se fue y me dejó solo, me dio la espalda Aunque sé que fue mi error, en no pedirle perdón Ahora como le digo yo a mi corazón, que se fue para no volver Y eso duele, duele